La noche del 15 de septiembre, la Plaza de la República se vistió de gala para celebrar el Grito de Independencia, organizado por el gobierno de Mazatlán y el Instituto de Cultura. La velada estuvo llena de música, baile y tradición, con la presencia del ballet folclórico de cultura, destacados artistas como Natán Galante, Horacio Palencia, Jorge Echegaray y Jorge Medina, quien cerró la velada con un gran éxito. La fiesta comenzó con la presencia de la banda Puro Mazatlán, que puso a bailar a los presentes con temas como el corrido de Mazatlán, la chona, cuánto me gusta este rancho, árboles de la barranca, entre otras clásicas del regional mexicano. La alegría continuó con el ballet folclórico del Instituto de Cultura, quien con sus coloridos trajes y alegría, llevó al público en un viaje a través de las tradiciones y costumbres de México. Dirigido por Javier Arcadia, los bailarines ofrecieron un espectacular bloque coreográfico que representó a Sinaloa, después a Jalisco. Originario de Tijuana, Baja California, Natán Galante subió al escenario para derrochar la energía que lo caracteriza, aumentando el júbilo entre los miles que se dieron cita en la Plaza de la República. Luego, con las emociones a flor de piel, el rosarense Horacio Palencia interpretó éxitos de su autoría. Para esta noche especial, el artista presentó temas en versión acústica para alegrar el momento de los enamorados con Ya es muy tarde, el amor de mi vida, escondidos, háblame de ti y estrenó La Fogata y Aquí en la Cama. Jorge Echegaray, joven tenor sinaloense, salió al escenario dispuesto a regalar momentos de sano esparcimiento. Interpretó El Rey, No Volveré, Viva México y El Sinaloense. Casi a las 11 de la noche, el alcalde de Mazatlán, Edgar González Atraín, honró a los héroes que nos dieron patria y fue acompañado por la gente en el tradicional grito de independencia. Los honores a la bandera estuvieron a cargo de la banda y escolta del octavo batallón de infantería. Después, un espectáculo de fuegos pirotécnicos musical asombró a los presentes. La fiesta mexicana en la Plaza de la República concluyó con la actuación de Jorge Medina, quien salió contento y su primera interpretación fue el clásico El Sinaloense, para seguir con la cumbia quien pompó y continuar con sus grandes éxitos como la llamada de mi ex, los puritos huesos, al final de nuestra historia, cuatro meses, que me vas a dar, entre otras canciones.